Fue su hija la inspiración, amor de padre, sentado al piano, pentagrama en mano, un score, una melodía y nació el danzón Luciris, dedicado a su hija Luciris, Moisés Manuel Ortiz de la Renta Castro, arreglista, compositor y saxofonista de nuestra banda municipal. De un regalo para Ponce, del sabroso danzón Luciris, de su inspiración y arreglo. Nos lo presenta nuestra banda municipal, diría el maestro Don Rubén Colón Tarrats. Maestro. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Música